Disipando la ausencia que tu quererme al canto Hoy triste y abandonado Yo no tuve la canta Pero se que volverás Un día al caer la tarde Entonces tu querido caer Sabrás que no te olvide A todo mundo va a ser el rey Seguido bailando en ti Y cantando el tiempo de vida Aunque no te olvide Pará, pará, pará Yo quería decirle a Ricardo de Juana Por favor que escuche esta canción Porque esta es una verdadera canción de amor El que está de acuerdo con los niños Cuando lo diga y el que no Para los niños sería una fan Pero estaba cantando y digo Pero el sueldo de tu amor Se quedó grabado en mí Jamás te podré olvidar Aunque lees con ustedes de mí ¿Conocen mi historia ustedes? Chaloy Por allá hay parientes de Chaloy Y voy a presentar en seguida a alguien Una sorpresa esta noche Según contaba mi querido amigo Chaloy Él se enamoró de Eugenia Y los padres no querían que Eugenia se case con un músico Entonces la mandó a Buenos Aires En la época que no había Twitter, Facebook, redes sociales Telefono, celular Nada No iba a hacer nada Y él Al tiempo salió a buscarla a Eugenia Bueno, nadie se quiere gastar con un músico Dicen ellos No solamente ellos Entonces el tipo se fue a buscarle Y una tía ¿Puede ser algo así? Le avisó a Chaloy Que su novia estaba en la zona Mirá, escuchá esto Trabaja en una florería en la zona del cementerio de la Chacarita Y él dijo Listo, voy a encontrar Llegó que ahí había 350.000 florerías alrededor del cementerio Y estaba Gastó toda la plata en el alquiler de la pieza Para tratar de encontrar su llanta Por desistir Y descubre que a alguien le pasó la data Que había una chica así así Que trabajaba en una florería así acá Y al otro día fue y la encontró Y la trajo para este lado Entonces quería avisarle a Ricardo Que en realidad No solamente él escribe canciones de amor Sino también gente como esta Pero con cariño Lo digo y con respeto Por supuesto A veces se cree Que en el mundo del chamamé La gente no puede escribir bien Una canción de amor Y si no pregúntenle a los hermanos Chávez ¿No? Así que bueno Hago todo esto Para homenajear a Charlo y Cali Y empezar de nuevo el tema Pero cante conmigo Porque vale la pena Jamás te podré olvidar ¡Vamos! 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 huir a caminar, pero no sé que volverás, un día caer la tarde, entonces no veo el aire, sabrás que no te olvides, el tronco del troncón se quedó grabado en mí, jamás te podré olvidar, aunque me fuiste de mí, voy a devocar lo que fuera de un proyecto, pero qué vamos a hacer, si el destino quiso así. Has de volver otra vez, mi hermosa cuñata de ti, entonces único aquí, no habrá pena ni dolores, renacerán los amores, que dejaste adonando, no habrá nada en el pasado, que no se va a encantar, el tronco del tronco se quedó grabado en mí, jamás te podré olvidar, aunque me fuiste de mí, no recuerdo de votar lo que fuera de nuestro día, de lo que vamos a hacer, si el destino quiso así. ¡Gracias!